Yo me voy Yo me voy Yo me voy En medio de ese mar de caras Que te enamoran Ahí estás tú Estás ahí Como te digo que te vi Que en la función de ayer estabas Y si te gustó También tú a mí Que ya leí tu carta Y aunque no respondí Se me quedó en la memoria Y hasta música le di Con afán Enamora Es una lágrima Besando una sonrisa En la que llena Sus pared con fotos tuyas En la que vive como tú De la poesía Enamorada Que te esperas De tu atención Y tu mirada Y le confiesa Su pasión fuerte a la almohada En la que te amo Aunque tú No sepas nada Estás ahí Y aunque imagines que no sé En cada letra estás plasmada ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Después de aquí Y ya leí tu carta Y aunque no respondí Se me quedó en la memoria Y hasta música le di O sea Una fan Enamorada Es una lágrima Besando una sonrisa En la que llena Sus pared con fotos tuyas De la que vive como tú Que tú De la poesía Una fan enamorada Está esperando a tu atención y tu mirada Y le confiesa su pasión por ti a la almohada En la que te ama aunque tú no sepas nada Eres mi fan enamorada y yo soy el que te ama Yo sé que tú me mandas nalga, por eso nena me haces falta Eres mi fan enamorada y yo soy el que te ama Mi foto en tu pared y tú en mi mente, donde quiera que estés Eres mi fan enamorada y yo soy el que te ama Si tú me das el corazón, yo te regalo ¡Qué linda canción! Eres mi fan enamorada y yo soy el que te ama Eres mi fan enamorada y yo soy el que te ama Tú eres mi fan enamorada, tú eres mi fan enamorada ¡Catapum! Aplausos, aplausos señores Ahí vamos Oye, llegaron hasta la loma Servando y flor Llegaron a la loma Vamos a sentarnos, vamos a sentarnos Vamos aquí Los muchachos no pudieron soportar estar sentados ahí Es jodido Y esas sillas que le tocaron a ustedes son las que terminan de hacerle daño a uno la noche entera Yo estoy cómodo hoy, gracias a que son dos hoy me tocó la silla cómoda a mí Bueno señores, de verdad que para nosotros es un enorme placer que estén aquí Ustedes son los segundos artistas internacionales que vienen aquí Así es que para nosotros es más que un honor Y Servando, tengo que darte las gracias, ¿verdad? Porque yo le escribí a Servando por Instagram un día Servando, cuando vamos para la loma Bueno, nos habíamos conocido hace unos cuantos meses atrás en Miami Tuvo el placer de conocerlos a ustedes Yo he sido seguidor de su música desde pequeño Porque nosotros crecimos Yo creo que somos bastante contemporáneos en edad Así es que crecimos escuchando su música Aquí tengo una fanática fiel de ustedes Hay estas dos que están ahí sentaditas, son fanáticas de ustedes No estaban y no llegaron al aeropuerto porque no sabían la hora del vuelo Si no, ahí hubiesen estado Muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo lo han pasado en Puerto Rico? Felices hermanos, felices Llegar a Puerto Rico siempre es como Abrazar un vientre al que le agradecemos un montón de vaginas Un montón de cosas Porque acuérdate que Aquí ha nacido una cantidad de gente importante Cuando tú dices Estos son tus segundos artistas internacionales Y uno dice Pero coño, yo voy a Gilberto Santa Rosa Que para mí son los internacionales Claro, pero ellos son de aquí, de casa Sí, claro, tú lo tomas como locales Claro que sí Para mí, para nosotros ha sido un honor Siempre venir a Puerto Rico ha sido Como una mentira, como un sueño Es como En País de las Maravillas Musicalmente hablando Qué interesante Sí, sí lo es Musicalmente, gastronómicamente, físicamente Todas las mentes Todas las mentes son buenas aquí De mente Y sobre todo de mente Aquí también La demencia es parte de la hermosura de acá Oye, mira Aquí hablábamos hace poco De tantas cosas lindas Y sobre todo De la trayectoria musical de ustedes Yo me puse a estudiar un poco De dónde salían Bueno, yo conozco De dónde salen ustedes Que fue de Salserín, ¿verdad? Que fue un grupo Uno de esos grupos infantiles Para los que no conocen, ¿verdad? Uno de los grupos infantiles ¿Qué edad tenían ustedes Cuando estaban en Salserín? O sea, la edad promedio De ese grupo El más chiquito Era un percusionista Tocaba la tumbadora Tenía cinco años Y el mayor Era el director de la banda Que tenía diecisiete Que era trombonista El primer trombón César Mijares En Paz Descanse Pero el promedio De los cantantes Era hasta los quince años Ya después de los quince años Ya tenían que salir Rotar Rotarse Claro, guau Pero qué impresionante ¿Verdad? Que tan temprana edad realmente Y la calidad musical Que existía en ese tiempo ¿Sabes qué? Nosotros aquí en Puerto Rico Admiramos mucho A ustedes los venezolanos Y a los colombianos También por la calidad De cómo interpretan La salsa Y lo que están haciendo Muchos músicos venezolanos A nivel mundial Hoy día Son los que están acompañando También artistas Cuando están viajando Hace poco me topé Con unos amigos venezolanos También Estábamos en Ecuador Y allá Cuando me dijeron Son músicos venezolanos Dije Estamos a la segura Vamos para allá Así que va Estamos tranquilos De verdad que escuchar Cuando te dicen Que son músicos Venezolanos o colombianos Tú dices Eso es como estar en casa Es un semillero Es como una cantera Bien nutrida de músicos Que han venido saliendo Incluso De ahí también Tenemos que nombrar Porque no El mismo Salserín Que ha formado Nuevas camas Adolescentes Por ejemplo Adolescentes Claro que sí La misma dimensión latina Un montón de gente Además de Sí, la calle La calle venezolana Formaba muchos músicos Claro, claro Sí, aquí en Puerto Rico Definitivamente también Es una cuna grandísima De artistas Como tú estabas diciendo ahorita Los que para mí Son de mi casa Para ustedes Son internacionales Pero es lindo Cuando vemos artistas Como ustedes Que están, ¿verdad? Sacando la cara Por la raza latina A nivel mundial Así que nos alegramos De que estén con nosotros Aquí en esta tarde Seguimos hablando Un rato más Yo quiero que esta noche También sea muy musical Porque ustedes tienen Muchas cosas que contar Y que cantar Así que Vamos a cantar otro tema De esos éxitos de ustedes Vamos a ver otra canción A la loma Ustedes canten lo que quieran Que yo me voy a delitar Aquí un ratito Así es que Vamos a hacer este tema Se llama Estás hecha para mí Vamos allá, maestro Márcalo usted mismo Esta es nacida de aquí, ¿no? ¿Esa qué? Esta es nacida aquí Esta también nació aquí ¿Ah, sí? Sí, esta es hecha para mí Nació aquí Pachi López Si no me equivoco Compuesta por Pachi López Un compositor Que hizo muchas, muchas canciones Para Jerry Rivera Para Ray Ruiz Para Gilberto En los 90 Y nosotros Le robamos esta canción Hombre Sí, señor ¿La marca usted mismo? Sí ¿Vamos allá? Un, dos, tres Por tu manera de pensar El tono de tu voz Al conversar Comenzaba a sospechar Me volvería a enamorar Me enamoré, Sebiano, ¿eh? Por tu sencillo comportar De poseer la gran capacidad De entregar todo a la mar Tan incondicional Si quieres, mátame ya Si quieres, mátame ya Que estás hecha para mí Y yo he nacido para ti Y es por eso Que amarnos es tan fácil De que somos uno solo Y coincidimos siempre en todo Eres para mí Y que estás hecha para mí Que para mí Y yo he nacido para ti Y es por eso que estar juntos Es tan fácil No queremos y decimos O si te acuerdo que sentimos Tú eres para mí Porque has estado siempre ahí A la hora de llorar o de reír Sintiendo a plenitud Desde principio a fin Sé que eres para mí Que estás hecha para mí Y yo he nacido para ti Y es por eso Que amarnos es tan fácil De que somos uno solo Y coincidimos siempre en todo Eres para mí Y tú eres para mí Y yo he nacido para ti Y es por eso Que estar juntos Es tan fácil Y no queremos y decimos Y si te acuerdo ¿Qué sentimos? Tú eres pa' mí Yo soy pa' ti Tú eres pa' mí Tú sabes que tú es de ti Y eres por eso Por eso que dice así Estás hecha para mí Y yo he nacido para ti Estás hecha para mí Contigo quiero quedarme negra hasta el fin Estás hecha para mí De muchacha que me hace feliz Esta muchacha que me hace feliz Estás hecha para mí Y tú eres para mí Porque yo soy para ti Y tú eres para mí Porque yo soy para ti Por la forma en que me tratas Porque has estado Porque yo soy para ti Y tú eres por la hora de llorar Y tú eres para mí Y tú eres para mí Porque yo soy para ti Tu calma toda a mí Y tú eres para mí Y tú alivias mi sufrir Porque yo soy para mí Por eso soy tuyo, mi nena Y tú eres para mí Siempre, siempre serás para mí Para mí Cuidado Agarra esa cara que ya Tiro ¡Sarozado! ¡Sarozado! Que no se ve la cara Tiro Para mí A toda hora Yo para ti Para mí Yo para ti Yo para ti Yo para ti Que están acompañando Para mí Yo para ti Yo para ti Yo para ti Tú para mí Yo para ti Yo para ti Yo para ti Para mí Para ti siempre Yo para ti La vida entera Para eso quiero que me quieras Yo para ti Yo te quiero a ti Y a ti Y a ti Y a ti ¡Fuera! ¡Ay, ay! ¡Fuera! Y esto como un maroco ¡Fuera! Y esto como un maroco Sabroso ¡Andela esta música! ¡Oh bien, hermano! Nuestro respeto. ¿Tú sabes qué? Con razón ustedes están flacos y están ahí. Mano. Dios mío. Muchos músicos escupen. En el suelo y nace una mate músicos aquí eterna, hermano. Semillero enorme de músicos también. Barbarazo. Puerto Riqueño, mi respeto a la isla. Oye, gracias. Y fíjate, hoy nos acompañan amigos que no... Bueno, Víctor Vázquez ha estado en otra ocasión aquí, en la otra tarima. Había estado con nosotros aquí en la tarima grande. Esa es otra historia. Pero ya ustedes se conocían porque Víctor ha sido parte, ¿verdad? De ustedes también cuando los acompañaba. Un honor desde el principio tenerlo con nosotros, ya que lo veíamos en los créditos de los discos también, a él, a su hermano. Y siempre como que era un sueño cuando volteábamos, tener a los músicos que escuchamos por tantos años en grabaciones de artistas que nos gustaban tanto y que estuvieran con nosotros ha sido como que un sueño. Y mira, imagínate hoy, un déjà vu, pues, realmente. Para mí, y te soy honesto, para mí que incluso son compañeros y amigos que nos conocemos de tantos años, para mí siempre es un honor cuando están aquí. O sea, tener esta gama de músicos, por ejemplo, Frankie Suárez que está aquí con nosotros, es la segunda vez que está con nosotros en La Loma, fue mi productor del último disco que hice de bolero. Decidí hacer un disco diferente, hice un disco de bolero que lanzamos el pasado febrero. Y Frankie fue el que estuvo conmigo a mano a mano. Los muchachos nos han acompañado en uno que otro ya episodio, ya son parte de esto. Luis Sierra es la primera vez que está con nosotros en un episodio aquí en El Bongo. Estos son... Muchachos. Hizo un solo de campana. Ahí lo vi. Dale, papi, dale, destruyela, destruyela. Boca que tiene la ruena por ahí. Rómpela, por favor. A mí me enseñaron que cuando uno mete las patas hay que meterlas duro. Eso decía el maestro del día. Así que olvídense de eso. No, está excelente. Oye, no, gracias, gracias. Muchachos, nos volvemos a sentar y seguimos hablando un ratito. Por favor, claro. ¿Sabes qué me gusta? Porque yo nunca me paro aquí. Y entonces, pues... Oh, no. Tiene que ser. La dinámica cambia. Pero es que usted ya sabía, porque cuando yo hablé con Cervando, él me dijo, oye, brother, nosotros lo único que no vamos a cantar es sentado. Y yo le dije, no, está bien, tranquilo. Pero ya entiendo por qué. Si usted tiene ira... ¿Qué provoca? Es como un instrumento. Los pies son como un instrumento. Están ahí, tú sabes, las manos. Acompañan. Y me gustó el paso del joro por final también. Ajá. Increíble, ¿verdad? Esa está buena. Es como un 6x8 ahí. Un 6x8. ¿Tú sabes que me gustó mucho el concierto que hicieron ustedes ahí en pandemia? Desde mi cuarto, ¿qué se llama, verdad? Ajá. En tu cuarto. En tu cuarto. Me encantó. Y te vi ahí metiéndole al bajo, te vi aquí dándole al cuarto venezolano. O sea que ustedes también son músicos, además de cantantes. ¿O es más hobby lo de músicos también? ¿O viene la sangre? No, sería una fuerte respeto decir que soy bajista, pero para los bajistas, ¿no? Pero no, sí lo disfruto mucho. O sea, lo que pasa es que toco los instrumentos más que nada en la grabación, donde estoy solo en mi estudio, no jodo a nadie, me puedo equivocar un millón de veces. Mil veces, claro. Y el tocar en vivo es un respeto que se lo he dado a algunas de las canciones que me atrevió, pero lo disfruto mucho. El bajo es el que más disfruto, el trombón, porque no me he puesto a estudiarlo, pero es el segundo instrumento que me gustaría meterle. Para componer, obviamente, guitarra y piano, pero para tocar en vivo creo que el bajo y el trombón serían como que un sueño. La vaina es que también hemos sido, o en mi caso, también muy desordenados. Sí, no le he metido, como que no le he metido mucho el tiempo a dedicarme realmente al instrumento, me gusta mucho tocar, nos gusta tocar un montón de instrumentos y yo creo que también es una cuestión del tiempo. En los últimos tiempos sí nos hemos permitido darle un pelo más a los instrumentos, pero... Me identifico con ustedes en ese caso. Una, porque yo soy igual que tú, yo digo que he sido un atrevido en el bajo porque yo no soy bajista, pero mis cosas pues lo he tenido que hacer, he tocado... Incluso aquí hice un episodio con Johnny Rivera donde estoy cantando y tocando los temas de Johnny y ahí sí fue un reto de cuatro... ¿En el eléctrico o... En el eléctrico. Ok. El baby también. Tengo uno en casa que está cogiendo polvo allí, pero... Uf, eso es otra cosa. Pero bueno. Es otro lenguaje. Sí, sí, sí. Sí, definitivamente no es lo mismo... Mi respeto a todos, a Pedro Pérez, a Efraín Hernández, a todos los... A Rubén Rodríguez, cualquier cosa. A Rubén Rodríguez, Rubéncito. Puros hermanos que hemos conocido en el camino y que... Guau, que nos han inspirado también muchísimo. Sí, hay una gama. Este maestro que está aquí también es grande tocando el... Su instrumento realmente del Echolo era el baby, ¿verdad? Nosotros lo empujamos a que estuviera tocando ahora el eléctrico y lo tenemos ahí. Buño. Al mundo oscuro. Yo creo que más bien es por no cargar el otro porque pesa demasiado. Dios. Yo creo que es más fácil. No, pero ahorita salieron unos flaquitos como el que tiene Motif, el hermano Motif. Ah, sí. Un hermano productor venezolano. Que mandamos un saludo muchísimo, señor. Que tenemos muchísimo Motif, hermano. Que él fue también clave para conocernos. En su estudio fue donde tuve el honor de conocer a Nor. Y bueno, ese pana es uno de mi inspiración porque en la pandemia empezó a estudiar el bajo. El baby particularmente. Y ahorita está tocando, que está grabando literalmente con el bajo. Y él tiene justamente unos flaquitos. La tablita esa que le dice así. No tiene ni cuenta. Tenemos el honor de como que tenerlo casi que debutando en ese instrumento en estos últimos tiempos. Casi como un debut. Con ustedes ahí. Sí, estamos grabando algunas cosas con él. ¿Cuándo estuviste? Cuando estuviste, estamos grabando. Claro. ¿Ya terminaron ese? ¿Ya terminaron los días? Ya van como siete canciones ya y... Hombre. Sí, está bueno. Están al otro lado ya. Están al otro lado. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de la historia ya de ustedes cuando se lanzan. Su primera producción fue en el 1997, ¿verdad? Como dueto, sí. Como dueto. Ya fuera entonces de Sarserín lanzan. ¿Cuántas producciones estuvieron entonces como dueto ahí? ¿Fueron como seis? ¿Cinco o seis? Sí, cinco o seis. Más o menos. Sí, por ahí. Cinco o seis. Lo que pasa es que el ritmo de nosotros era distinto. Como hoy en día entendemos que las canciones salen cada mes. En aquella época era el disco entero y un disco entero para que sonara. Y pasar algo en Colombia o en Perú o en Puerto Rico tenías que esperar tres meses, cuatro meses. Era más largo el tiempo de vida de un disco y por eso en total, a pesar de que tenemos más de como 25 años desde que grabamos el primer disco, ha sido nada más como cinco o seis discos en total. Y ahora entonces, ¿vendrían a sacar un nuevo disco después de tantos años? ¿Es que vuelven entonces? ¿Cuánto hace que volvieron a unirse nuevamente para sacar el proyecto? O sea, hubo una pausa de Serpán de Florentino por muchos años, ¿verdad? Una menopausia, sí. Una menopausia. Una menopausia. Una menopausia. Viste entre pausas y después mosca para que no. Ya es lo mismo. Ya es lo mismo. ¿Y cuántos años estuvieron realmente? Como cinco años, más o menos. La verdad es que esto fue como fortuito, hermano. Nosotros, sí, llegamos a, por tema de pandemia, nos juntamos a pasar navidades en donde vivía mi hermano, donde vivía mi hermano en Miami. Resulta que yo me llego allá y como que decimos como que, mira, no nos movamos de aquí, no te muevas de aquí. Y yo le dije, no me dejes irme de aquí sin que hagamos una vaina juntos, pues. Entonces hablamos con Osvaldo, Servando y yo nos pusimos de acuerdo, salió el streaming este que te estamos diciendo, que tú nos comentaste, el de En tu cuarto. Ahí hicimos como que una canción, hicimos ahí, ¿verdad? Soltamos una canción de Inédita. Algo nuevo. Exacto. Y de ahí para adelante, una cosa nos llevó a la otra, hicimos el segundo streaming, llegó la gira, dijimos como que vamos a acompañar la gira con un par de canciones, unas tres, cuatro canciones. Pero cuando nos metimos en estudio, hermano, salieron nada más una noche de sesión, salieron como cuatro canciones. Y dijimos como que no vale, esta vaina es un disco, o sea, y de ahí para adelante ya nos enfocamos en terminar un disco. Ahora no lo hemos terminado porque andamos en gira, pero, nombre de Dios, compa, y que la gente reciba esto. Esto es bastante diverso, como lo ha sido nuestra música siempre, pero es bastante honesto lo que estamos haciendo. Qué interesante. Yo tengo una gran sorpresa para ustedes. Upa. Cuidado. Yo sé que ustedes, por falta de tiempo. Adelante, el hijo de Florentino que dejaste aquí hace 15 años. Hombre, 15, que hay tipo cantando. No, hombre, no, 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 no. Ya me dicen que me tienen chalequeado con esa vaina jodiendo todo el día. Cuidado. Adelante. Eso. Yomar. Yomar. Junior, Junior, ven acá. Hombre, no. Véalo quieto. Que se vaya sano de Puerto Rico, por favor. Como mi papi, ya va. Mira. Mira, claro. Quiero, te lo prometo. Yo tengo una gran sorpresa para ustedes. Adelante. Y es que aquí en el programa siempre hacemos un tema que es lo que le llamamos la cañona. Yo no sé si para ustedes esa palabra existe, pero para nosotros es algo que es como que te lo estoy imponiendo a que hagas esto, ¿verdad? Ok. A la cañona. A la cañona. Entonces, ¿qué pasa? Como este programa en específico fue como bien relámpago, porque esto, por eso, si se fijan también, parte de los músicos no son los que siempre están, porque ya tenían compromisos y hicimos, ¿verdad? Empezamos a llamar a los amigos aquí y hicimos este nuevo grupo para estar con ustedes. Y yo decidí hacer una cañona para ustedes. La ventaja es que ustedes se la saben. Uy. Ojalá. Cúchale, qué bueno. Cuéntela. ¿Cuál será? Es un tema de ustedes, que no puse el título ahí para que no lo vieran. Solamente dice cañona. Así que yo simplemente voy a arrancar a cantarlo y cuando yo le diga sigan ustedes. ¿Está bien? ¿Lo hacemos? Vamos. Yo sé que se la saben. Suéltima. Así que tranquilos. Vamos allá. Vamos allá. Hoy día no vas a parar a conocernos, que falta tiempo para comprendernos. Que no es un beso apasionado lo que diga, un amor eterno. Sé que estoy temprano para lo que vivo. Desde mi parte yo estoy convencido. Eres mi vida y la daría todo entero por estar contigo. Sé que poco a poco te iré conquistando. Que beso a beso te iré enamorando. Hasta que ya no puedas más de amor, de tanto amor. Si yo fuera tú, tal vez diría que sí. No necesito más para adorarte, yo solo quiero amarte. Si yo fuera tú, me daba un chance más. Solo para darte y demostrarte mi vida en un instante. Sé que no es tan fácil para ti amarme. Quizás mis fallas te asusten bastante. Yo quiero ser el hombre de tu vida, con el que soñaste el ser. Que poco a poco te iré conquistando. Que beso a beso te iré enamorando. Hasta que ya no pueda más de amor, de tanto amor. Si yo fuera tú, tal vez diría que sí. No necesito más para adorarte, tan solo quiero amarte. Si yo fuera tú, me daba un chance más. Tan solo para darte y demostrarte mi vida en un instante. Si yo fuera tú, me daba un instante. Si yo fuera tú, tal vez diría que sí. No necesito más para adorarte, tan solo quiero amarte. Si yo fuera tú, me daba un chance más. Tan solo para darte y demostrarte mi vida en un instante. Si yo fuera tú, tal vez diría que sí. Tal vez diría que sí. Ay, dime que sí. Si yo fuera tú, me preparara un mangú. ¡Qué bonito! Mira, lo último le metió el mangú. No, pero se pasaron, ¿viste? ¿Le gustó, le gustó? Qué hermosura, hermano. Arreglo del maestro Frankie Suárez. No, 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 jodas. Quiero que sepan que también fue una cañona para él. Coña, sabroso. ¿Qué respeto, viste, maestro? Hermosísimo. Quiero que sepan que fue una cañona para todo el mundo porque él lo hizo hoy. ¡Wow! Él arregló. ¿Así mismo? Sí. Qué bárbaro, hermano. Porque fue que ahí, a última hora... La humildad, ¿no? La humildad. El tipo se ría así. Para el que está viendo esto, que de repente, sé que la mayoría son músicos, gente que le gusta la salsa, y al que no entiende de repente de esos detalles, para que más o menos vean el contexto de lo que hizo el maestro, los papeles de cada uno de los instrumentos, de los compañeros que están acá, fue escrito por él. Hoy, estamos hablando de voces distintas, de cosas distintas, y en armonía, lo bonito que sonó. Y complejo también. Sí, señor. Mira. Aplausos. 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 A los músicos. Mira. Al maestro. Está grabable. Tumbable. Robable. Choreable. Dale que tú paras. Está bien, lo hacemos. Es de ustedes, es de ustedes. Si me quieren invitar, pues yo entro, digo al último si no fuera tú. Dios. Lo que sea. Muchachos, acaban de terminar, bueno, de terminar no, acaban de estar en Puerto Rico, en una presentación aquí también, que estuvieron en el Coca-Cola, ¿verdad? ¿Cómo les fue aquí en Puerto Rico? ¿Cómo estuvo la presentación? Una locura. Fue hermoso. Se nos dio la oportunidad, hermano, también de, por ejemplo, primero teníamos tiempo sin venir. Mucho tiempo sin venir. ¿Muchos años sin venir a Puerto Rico? Coño, sin venir a cantar, sí. A cantar, en vivo, como tal, sí. Como un poco de años. Luego también coincide con que estaba visitando el hermanito Guayna, Puerto Rico, y se trepó a tarima con nosotros, eso fue para nosotros. O sea, se montó en tarima. Usted dice entreparse, montarse en tarima. Se montó en tarima con nosotros. Ese chamo salsea. Sí, sí. A él le gusta, a él le gusta. Salsea. Y coincidimos con que estábamos haciendo una canción para su disco La República que nada tenía que ver con nosotros. Pero cuando estábamos como que trabajando en una sesión, nos dimos cuenta que el panita soltaba canciones duras en salsa, de Lalo y de un poco de gente. Y salió una canción en salsa que se llama Los Cachos, que era para él. Y él dice, coño, pero ¿por qué no la cantan ustedes conmigo? Y nosotros, pero no, eso es para ti, para tu disco. Y él, no, pero montes, por favor, acompáñenme. Y nosotros, para nosotros es un honor hacerlo, hermanito. Nos montamos, lo hicimos y la cantamos aquí, hermano. ¿Qué es esto? Entre las muchas otras cosas. Obviamente, encontrarnos con un público que amó nuestro proyecto, que lo apoyó desde el comienzo también. Fue una vaina loca. Además, en ese lugar, un venue relativamente nuevo. Sí, sí, definitivo. Cuando yo dije, cuando yo dije que, bueno, las pocas personas que le dije que ustedes venían, porque esto fue ahí de paracaídas. Todo el mundo, ¿qué? Servando y Florentino vienen para Loma. Pues sí, si llegan van a estar allí. Así que, gracias por estar aquí. De verdad que sí, para mí es más que un honor. Y espero que esta no sea la última vez. Que más adelante podamos estar aquí nuevamente compartiendo como amigos así y disfrutando un buen rato con ustedes. Cuando estuve en el estudio con ustedes en Miami, estaba escuchando unas cosas que estaban haciendo y están dándole duro a la composición ustedes también, ¿verdad? Si están trabajando. ¿Eres tú o son los dos ambos? ¿Cómo está la...? ¿Eres tú el que está en...? No, no, no. Los dos le estamos ahí metiendo... Yo recuerdo haber escuchado un tema allí que me gustó mucho. No recuerdo ahora cuál fue, pero sé que lo que escuché yo dije... No, esa que escuchaste, la hicimos los dos. Sí, la hicimos los dos junto a Motif. No sé qué escucharon, yo no estaba ese día, coño. ¿Por qué no estaba yo? No, tú llegaste tarde, pues. Ah, no. Para variar. Coño, una hueva. ¿Héctor Labó? No, 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 mentira, mentira, mentira. Normalmente él llega primero que yo. Ese día hicimos un turno. Un turnito. Sí. Nos turnamos. Me tocaba me esperar ese día. Estábamos todos allí, la pasamos súper bien. Hablábamos ahorita de los cerceros y de las influencias y de las cosas que escuchamos nosotros. ¿Cuáles fueron sus mayores influencias? O sea, sí escuchaban salsa de la de aquí, de Puerto Rico. Obviamente, me imagino que crecieron escuchando a Oscar de León, ¿verdad? Porque uno de su patria. ¿Qué música escuchaban ustedes? O sea, ¿cuál fue su influencia musical en aquel entonces, cuando eran unos chamos todavía? Honestamente, cuando nos tocó entrar a Salsarín, yo tenía 12 años, mi hermano tenía 11, y a mí no me gustaba la salsa para nada. Yo detestaba la salsa, yo escuchaba rock, no entendía el merengue ni la salsa. Y me invitan, yo estaba, yo hacía cine, hacía películas, y qué sé yo, estaba más en la adaptación. Pero cuando quedo para cantar ahí, me llamó la atención que me dijeron, mira, vas a viajar, a conocer el mundo, vas a viajar solo con una orquesta de puro niño. Y yo digo, bueno, eso está chévere, salgo de la casa. Cuando empiezo a tocar, me empiezo a enamorar del sonido justamente del bajo, del panita del bajo. Yo veía como el tipo tocaba, y yo decía, coño, las notas que metía, yo, pero ¿por qué esto suena así tan sabroso? Y después me enamoré de la conga, después del bongó, y la salsa poco a poco se fue apoderando de mi oído completo, hasta que empecé a escuchar ya a Salsarín, a darle un respeto, ya a partir de los 12 años. Y uno de los primeros que yo arranqué escuchando, en esa época de enamorado, en el colegio, en el liceo, era Jerry Rivera. Obviamente fue como que la influencia inmediata a nivel de letras. Ya yo desde ahí desnudaba las canciones, ¿por qué los versos se escriben así? Las rimas. Y empecé a ver, bueno, este la escribió Mar Alfano, este la escribió Pedro Brull, y varios compositores diversos, y yo, coño, qué sabroso. Y ahí me enamoré de ella, pero realmente de ahí me pasé ya la salsa de calle, Magimal Rivera, obviamente, las bandas. Yo, el tema es que, como dice mi hermano, nosotros no estábamos como que, de verdad, muy influenciados con la salsa. No estaban empapadas, claro. De hecho, las primeras canciones que nos cachó así, y porque era tenebrosa, era la de Simón de Willy. De Willy. Una vaina loca, esa vaina, cuando la escuchamos, nos daban ganas de llorar, de escucharla. Pero bastó que entráramos en Salserín, además que la orquesta de Salserín coincidía con la orquesta que representaba, con el muchacho que representaba la orquesta, que era Manuel Guerra, que él también tenía otra banda, y esa banda era de mayores. Y ellos escuchaban los hermanos Lebrón, escuchaban, qué sé yo, el grupo mulense y toda esa vaina. Y empezaron como a darnos cátedra. Muchacho, escucha esto aquí, escucha el bajo allá, escucha esta moña acá. Y nosotros, coño, esto suena sabroso. Y poco a poco como que empezó a meterse, bueno, tú estás... Por la vena. Sí, por la vía. Y fuimos felices a partir de que el momento en que de verdad empezamos a entender la música como tal, ya ahí para adelante no nos sacó más nadie. Y fíjate que tienen bien marcados ustedes, como tú bien dices, lo que te gustaba era el rock y eso. Cuando vi el acústico que hicieron, era lo desde mi cuarto, desde tu cuarto, la vaina de los románticos, de los pop y esto le queda... A mí me encanta. O sea, por ejemplo, ese tema, que no estaba en versión salsa y bueno, yo decidí dañarla en salsa. No, estás loco. Hiciste un favorcito. Sí, no bueno. Me refrescaron, sí. Está bonita. Tenía otra, que era la que yo quería inicialmente hacer. ¿Alguien se acuerda del título? ¿Tú te acuerdas cuál fue el título? La otra que quería cantar. No, usted no. ¿Una canción que te enamore? Una canción que te enamore. Yo quería hacer esa, pero ya me dijeron, no, esa ya está hecha en salsa. Ah, pues está bien. Sí, sí. No, no va. Esa fue la una. Le hicimos esa versión salsa fan enamorada, le hicimos versión, la originalmente era en salsa, pero en aquella época los artistas no hacían remixes ni cambio de dos versiones. Claro. Nosotros hicimos la salsa de fan enamorada, hicimos versión balada y fue una estrategia, yo creo que muy inteligente de parte del que era manager de nosotros en aquella época, Topima América, en Paz Descanse, que él dijo, Juan, de esa manera entramos a todo el espectro de la radio, de pop, balada donde no suena la salsa y viceversa. Y aparte, él sabía que a nosotros nos gustaba mucho el pop, la balada, el rock, toda esa vaina. Entonces, ahí empezamos a hacer las canciones en dos versiones. Interesante. Vamos a hacer entonces algo de esas influencias de ustedes, de lo que les gusta de la salsa gorda, como le dicen aquí en Puerto Rico, la salsa pesada. Vamos a hacer un meli de esos de salsa que a mí me enviaron, yo espero que ustedes se acuerden. Es que yo fui, o sea, el cómplice de ustedes fue Carlos, el director musical de ustedes. Pero decía. Y yo hablé con él, y yo le dije, envíame los temas de los muchachos, a ver qué vamos a hacer. Ahí te voy a mandar en meli para que la canten, así que vamos a ver qué sale. Maestro, lo marcamos. ¿Estamos ready? Márquenlo ustedes mismos porque yo no tengo idea de cómo empieza en meli. Ok, ¿con cuál arranca esto? Empieza con... ¿Ah? El día de mi suerte. Ok, vaya, va. Bueno, mi gente, estamos aquí en el castillo Cerrallés en Ponce. Y estamos grabando hoy lo que será el próximo comercial de verano de la gente de Kia. Estamos aquí con un cruz grandísimo, mucha gente linda y visitando ciertos puntos de nuestra isla. Estamos en Calley, el museo de música de aquí de Calley. Bueno, y aquí cerrando el día de hoy ya en lo que ha sido la grabación de este road trip. Así que, bueno, ten pendiente a lo que va a estar pasando por ahí la gente de Kia y estamos aquí en un frito súper rico en Calley. Nos vemos. Hoy le damos la bienvenida a nuestros amigos de la destilería Cerrallés y a su vodka Sky que se unen a este proyecto de sesiones desde la loma. Estén pendientes a próximos episodios y proyectos que nos van a estar trayendo cositas chéveres de varios de sus productos. Así que, nos van a poder a gozar aquí en la loma. ¡Gracias! Un, dos, un, dos, tres, y... ¡Sopla! Pronto llegará el día de mi suerte Sé que, Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Que cambiará Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Cuando niño mi mamá se murió Solito con el viejo me dejó El viejo solo nunca quedará Porque no esperaba una enfermedad A los diez años papá se murió Se fue con mi mamá para el más allá Y la gente decían al verme llorar No hay un reparo que tu suerte cambiará ¿Cuándo será? Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Que yo no creo Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Esperando a mi viejo que era yo Pero a mi vida otro rumbo collo Sobreviviendo a una realidad De la cual yo no podía ni escapar Para comer hay que buscarse real Aunque sobre una taleta social A la que se describe mi amistad No te apures Que mi suerte cambiará Y hoy que verás Algo será Que yo no creo en la suerte Lucha, lucha Lucha y más fuerte Tiene una cosa Música De la tumba quiero irme, no sé cuándo pasará La tumba son pa' lo muerto y de muerto no tengo na' Música Cuando yo saldré de esta prisión Que me tortura, me tortura mi corazón Son, son, si sigo así En lo que quese ser, en lo que quese ser Yo no sé Mira pero ya, que mira ya la tumba son, son, son Crucifixión, monotonía, monotonía Mira cruel dolor, si sigo así Enloqueceré Vaya noche De la tumba quiero irme, no sé cuándo pasará La tumba son pa' lo muerto y de muerto no tengo na' Música Mi corazón Desangra por ti Y sin razón Te burla de mí Voy a pensar Lo malo de ti Porque mi vida Se maltrata si tú ves No voy a dar mi brazo a torcer Yo sé que tú me quieres Y vas a volver Y pediré Que es muy tarde ya Anda y sigue tu camino Y déjame en paz Eh, 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 eh Ay Caramba Y Puerto Rico Sigue tu camino Y déjame en paz Sigue tu camino Y no me trates más Pero que sigue tu camino Y déjame ya Sigue tu camino Y no me trates más Que yo no quiero No quiero bailar contigo Sigue tu camino Y no me trates más Así que yo no te veo En mi destino Sigue tu camino Y no me trates más Que yo te traigo A Cervando Y también Florentino Sigue tu camino Y no me trates más Cuando quieras maestro Cuando quieras mambo Sigue tu camino Y no me trates más Pa' ponerte a gozar Con el swing que te traigo Sigue tu camino Y no me trates más Pero que, 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 que Que sigue tu camino Sigue tu camino Y no me trates más Vámonos, vámonos Pa' rebelión Sigue tu camino Y no me trates más ¿Qué hice? Ahí Ahora nos vamos a Colombia Rapidito Ajá Maestro Yo Cuando nacimos En los años 1600 Cuando el tirano mandó La calle de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí Llegaron esos negreros Áfricanos en cadena Se clavan mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Pa' allá 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 El patalo se me está cayendo Yo creo que eso se me lo está viendo Que no se te caiga otra cosa Un matrimonio africano Esclavo de un español Él le daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí Se rebeló al negro guapo Tomando venganza por su amor Y aún se escucha la verdad No le pegué a mi negra No le pegué a mi negra No le pegué a la negra No le pegué a la negra Oye men No le pegué a la negra No le pegué a la negra No le pegué a la negra Que no saben que eso No le pegué a la negra No le pegué a la negra A la negra A la negra No se le toca Ni como una mesa No le pegué a la negra No se le toca Pa' allá Mira tu mala cosa No le pegué a la negra Chorea, chorea, pa' que le suertea No le pegue a la negra No, 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 no No le pegue a la negra Deja la, y déjala, y déjala Y déjala la negra buena No le pegue a la negra En Barranquilla la nena buena No le pegue a la negra Ese negro que lleva El que lleva la cadena No le pegue a la negra Y el negro es como así Pero dile tú, dile tú Pero dile tú, dile tú Oye muchacho que no se le pegue a la negra A la mujer no, no, no y se le pega No le pegue a la negra Respeta a mi nera, respeta a esa nera que es mía No le pegue a la negra Yo tengo sentido de propiedad pero es mía No le pegue a la negra No le pegue, no le pegue, no le pegue a la negra No le pegue a la negra Cuando quiera maestro, cuando quiera que suene esa verga No le pegue a la negra Tranquilo Y ustedes En un solo De piano Frankie Rompete o teu No le pegue a la negra No le pegue a la negra Pa' arriba, 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 pa' arriba No le pegue a la negra No le pegue a la negra Sigue la rumba, la rumba buena No le pegue a la negra Hay que cantarle a la legrita, a la catira y a la morena No le pegue a la negra A todas las mujeres se les re pega No le pegue a la negra Que no le pegue a la negra No le pegue a la negra Que ya no vamos, que ya no vamos pa' la verga No le pegue a la negra Cuando quieran nos vamos y nos vamos No le pegue a la negra ¡Chefe! Nos vamos pa' afuera No le pegue a la negra Saaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Bueno, yo me voy a poner en un plan Para rebajar Parle Libre Me voy a ir con ustedes A la gira, aunque sea para bailar al lado Yo traté de cogerle el paso Pero en lo que yo lo entiendo Pues me tengo que sentar Porque si no yo soy malo Yo estoy siguiendo a ustedes ahí Porque ustedes son eléctricos, brother Ustedes tienen una energía ahí de cuatro pares Y ese tema, ¿qué pasó? Es que la encendía se dio usted ahí Mira, aquí se va Pero no pararon Aquí se mandaron más señales Que cuando lanzaron el cohete último este Sí, Artemi El fiscal borracho Bueno, bajamos revoluciones Bajamos revoluciones Vamos a hacer un tema de ustedes ahora Ya nos curamos con esto Que fue como un recorrido de la salsa De todas esas cosas que a ustedes les gustan Vamos a hacer entonces uno de los temas Que fue de los que yo también Me gustaban mucho de ustedes ¿Quieren hablar un poquito? No, ¿sabes qué? Yo sé que hay mucha gente que lo sigue en ustedes Obviamente en sus redes sociales Pero yo quiero que ustedes digan En las redes sociales de ustedes Si ustedes las tienen individuales Y una junto Si no me equivoco ¿Verdad que sí? Tíralo para allá Tíralo para allá Estamos aquí Estamos como en familia Tíralo para allá La tuya es Servando ¿Verdad? Servando y Florentino Hay una junto Que están ahí, ¿verdad? Es fino ¿Sabes qué? Bueno, Servando y Florentino El adjunto Florentino es la de él Y Servando es la misma sola Servando primera Florentino primera Ha sido fino Bueno, de hecho Desde la página O de la cuenta Que tenemos conjunta Se está informando Como que lo que venimos haciendo Ha estado bastante completo Bastante nutrida Esa paginita Es bien gozona La hemos pasado bien rico Esta gira Nos ha llevado a un montón de lugares Como nos trajo a Pacaba Puerto Rico También nos ha llevado A un poco de lugares increíbles Esto que estamos bailando aquí Verlo bailar A gente en Dublín O a gente en Inglaterra O a gente en Canadá O a gente en Portugal Portugueses O canadienses Gente que Los mismos latinos Llevan a su propia comunidad Y llevan a la comunidad De los amigos Que han hecho también En sus sectores En sus regiones Y ha sido bonito Y también sobre todo Para nosotros Además de un honor Es una responsabilidad enorme Poder ser como Pues intérpretes Cantantes De este género Y representarlo para la gente Es un tema Es una responsabilidad hermano Una gran responsabilidad Llevamos Ustedes Verdad Que están Sacando La bandera De otra generación Después de a lo mejor Oscar y eso En Venezuela Nosotros aquí Desde Puerto Rico Llevando esto Fíjate que iba a preguntarle algo Cuando menciono Lo de las redes sociales Ustedes En la época Donde se comienza No Las redes sociales Estaban Yo creo Que había en aquella época Para nosotros MySpace Telegrama Cardique Avioncito Avioncito de papel No estamos muy lejos Víper No era para tanto Como con el vasito Con la cabulla De acá ¿Me escuchas? La verdad sí Haciendo sonidos animales No hombre Pero fíjate La evolución Que hemos tenido nosotros En el caso de ustedes Que comenzaron tan pequeños También La evolución En lo de las redes O sea Realmente Se ve el cambio Y lo accesible Que es hoy día Llegar a la gente Gracias a esto En aquel momento Era como Radio y televisión Y hoy día Tenemos a la palma De la mano Bueno ahorita Me escribieron ahí La gente ya Porque ustedes subieron algo Y fíjate lo rápido Que llegamos A todos los rincones Del mundo Bendita sean Las redes sociales Por un lado Aunque por otro lado Uno pierde hasta un poco De privacidad ¿Verdad? Porque a veces llega El momento en que Son tantas las cosas Que uno a veces Tiene que leer O responder a la gente Y es un poco difícil Y suena hasta incómodo A veces no contestarle A la gente ¿Les pasa a ustedes eso? Lo hice por mí ¿verdad? No hombre No Yo soy el peor hermano No pero tú me Oye Oye pero es que Honestamente Es difícil Es difícil Contestarle a tanta gente Y a ustedes Le tiene que pasar Y muchos mensajes Que a veces uno Hoy le respondí un mensaje A mi mamá de año nuevo No hombre No 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 lo iré en vaina Te iba a contestar De la manera que usted Pero no Te iba a contestar Feo Pero no Pero si te pasa Si Si claro que nos pasa A todo el mundo Yo creo que Es parte de lo que De lo que está sucediendo Hoy día Con todo esto Pero bueno Accesible Y nos funciona a todos Y gracias a Dios Por eso Así que Vamos a hacer Un tema de ustedes Ok Que a mí me gusta mucho también Vamos a hacer Aliviame Ali 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 ¿Por qué no lo pusieron así? Ali Ali Por nuestro viejo Por nuestro papá Esa canción de hecho la hizo Montaner también Cuando hizo La fan Cuando nos dio la fan Enamorada Compuso esa canción Inspirada en nuestro papá Que se llama Ali Primera Ali Y por eso la canción Dice Ali 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 El viejito nuestro Por ahí lo tenemos Siempre anda por ahí Con nosotros Con ustedes Y este carajo Ricardo Este carajo Perdón Este es No importa No importa Ya Inspirado También en la historia Él se conmovió mucho Con la historia Con mi mamá Los cuatro chamitos Toda esa vaina Y esta canción Cuando la escuchamos Fue hermosa Pues Me inspiró Y la grabamos En el primer disco Quiero que sepan Que hoy Es que yo me doy cuenta De lo que trata la letra La había escuchado mil veces Y yo estaba aquí ¿Verdad? Con alguno de los muchachos Cuando yo estaba Chequeando la letra De lo que estábamos haciendo Y ahí es que me percato De qué es lo que trata Y yo Pero porque hice Que del cielo Y yo dije Espérate, espérate Aquí pasa algo Que yo no Algunos de ustedes Se habían dado cuenta De esa canción Porque yo me di cuenta Y tú también ¿Verdad? Yo me di cuenta Y fíjate Que detallazo Y qué bueno Que lo tocamos Yo creo que es algo Que toca la fibra De ustedes Yo recientemente Perdié a mi papá Hace dos meses Y toca ¿Te fue el viejo? ¿Usted ya viajó? Sí ¿Hace cuántos meses? Se me fue ya En octubre En octubre 21 Pasó a mejor vida Tuvo muchos años Con nosotros 25 años después Perdóname ¿Sabes qué es lo que pasa? Estoy pensando En octubre Lo del evento Nosotros Fue en agosto En agosto En Ya estoy No Fue julio 21 Ya tengo las fechas Completamente Evolcadas Y fue un suceso ¿Verdad? Bien doloroso Para nosotros Porque estuvimos 25 años Con mi papá Después de haber sufrido Un aneurisma Celebrar Y muchos cambios En su vida ¿Verdad? Estar en una cama Unción de ruedas Volver otra vez A esa etapa Así que Bien doloroso Para nosotros Pero bueno Poco a poco Y superamos La música nos ayuda Mucho a superar ¿Verdad? A llevar esos momentos Difíciles Así que ¿Qué detalle? Vamos a hacer ese tema Así que yo Se lo dedico también A mi papá Que está allá arriba Viéndonos Y disfrutando este show Con nosotros Amén A todos los viejos A todas las viejas Y señor A todo el mundo ¿Arrancas tú? ¿Cantamos? ¿Cantamos? ¿No cantarás juntos? Vamos a ver ¿Qué me sale? ¿Qué me sale? Vamos ¿Qué lo marcas tú? Tú, puedes marcarlo Tú lo tienes ahí Vamos a ver Me siento solo en parte Pues me llenan tus recuerdos Me siento solo a veces Aunque sé que estoy contigo Yo sé que hubo más tiempo De extrañarte De tenerte Pero eso es suficiente Para quererte Y quererte Alí, alí, alí Alíviame los sueños La vida Ven y espérame En la escuela En la salida Alí, alí, alí Alíviame la vida Ven y dime Si me estoy portando Bien Bien La magia de tu amor Es la fuerza Es la fuerza que me guía Me atrapas en el aire Y me evitas la caída Regálame otro abrazo Que me abrace desde adentro Y sóplame el examen De mañana en la colegio Alí, alí, alí Alí, alí Alíame los sueños La vida Ven y espérame En la escuela En la salida Alí, alí, alí Alí, alí En la vida Ven y dime Si me estoy portando Bien Tengo novia en el liceo Que quiere saber de ti Le diré Que allá en el cielo Estás feliz Alí, alí 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 Si yo pudiera verte otra vez, todo sería diferente Porque de verdad te extraño Quisiera que vinieras al colegio y viera Lo bien que me estoy portando Alí, 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 ven y alíviame Alíviame, ven y alíviame Alíviame, ven y alíviame Alíviame, ven y alíviame Alíviame, alíviame los sueños Ven, ven aquí yo quiero verte En la salida del colegio Porque jamás quiero perderte Aprovechar el momento Y decirte lo que yo siento Alíviame, contarte mis sentimientos Y una vez escucharte Alíviame, escucharte Alíviame, ven y alíviame Alíviame, ven y alíviame Alíviame, ven y alíviame Alíviame, tú eres la magia Eres la fuerza que me guía Tú me atrapas en el aire Tú me atrapas en el aire Y me evitas la caída Llenas toda mi vida De un eterno sentir Quisiera tenerte cerca Para verte sonreír Alíviame, alíviame, alíviame Alíviame, alíviame Que soy llorando Alíviame, alguien como tú Tú me gustó y necesito Alíviame, pero ven pronto Alíviame, no puedo más Alíviame, ven y alíviame Alíviame, se acabó Nosotros tenemos a Luis Ángel ¿El apellido? Figueroa, iba bien, iba bien Tenemos a Lester Pérez por ahí Víctor Vázquez, el hombre del zapato quitado Que no hemos hablado de eso No hemos hablado de eso Hay una anécdota rápida que voy a hacer aquí Y me estaba cortando observando Que él le hizo una petición en un show ¿Cómo fue la vaina? Antes del concierto te montaron en la tarifa Te puedo pedir dos cosas Y yo, coño, ¿qué será? Mira, uno Si me deja Permite contar la historia Ah, lo digo, ¿cómo es? Una, si me permite Tener una cervecita ahí al lado Mientras esté tocando Y dos, si me permite Quitarme un zapato En la tarima Un zapato El derecho El tipo se quitaba el zapato Para fincar el pie descalzo En la tarima Cuando cae el otro ¡Pum! 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 Eso era para que cuando daba para frente Las uñas No, ¿tú entiendes? No se le fue a enterrar Ese era el truco Ese era el truco Chispeaba ¿Sí, para qué? Si no, se le enterraba las uñas Chispeaba Salió en chispa Espera ¿Cómo te íbamos? El maestro Johnny Pérez con nosotros también Gardi que está con nosotros también en la conga nuevamente Luisier que está aquí Aplausos para los muchachos Miguel Miguel de Jesús Y Carlos Cholo Martínez con nosotros nuevamente Los muchachos del staff Como siempre Gracias a todos los que están aquí Gracias por acompañarnos Gracias a los que nos visitan Desde allá La gente que anda con los muchachos aquí Así que estamos más que agradecidos por su presencia Y pero antes de cerrar Yo quise cambiar el rundown Porque yo sé Que tú tuviste una experiencia en un momento dado Que conociste a una gran estrella de aquí de Puerto Rico también Que no está con nosotros Así que yo decidí cambiar el rundown Yo espero que tú Te la sepas de memoria Porque si eres fanático Debes sabértela Somos Lo conocimos Y somos Cuando Florentino ¿Estamos juntos? Estamos juntos Yo tenía como 14 años Florentino tenía Más me crece Tú sabes Más me crece Para no decir el número Por si acaso Está bien Está bien Él es un año menor que yo Pues Él es un año menor que yo Yo tenía 14 Y usted sabe 12 más 1 12 más 1 Coño 10 y 3 Está fácil Hermano Y de repente Ahí sale jodido también Con 10 y 3 Dios El dueño de Salcerín Manuel Guerra Nos invita Entonces se odió Mira que si queríamos ir a ver un concierto Lo que pasa es que era Era la madrugada Era como a las 2 de la mañana Que se montaba el pana a cantar Y que si quieren Y nosotros éramos menores de edad Tuvimos que entrar escondidos Para ir a ver a Frank y Ruiz Eso fue en La Guaira En Camurichico En una parte de un estacionamiento Una vaina que era una locura Nos llevan al backstage No sé ni cómo logramos pasar Y logramos conocer al pana Con una energía tan hermosa El tipo me acuerdo que tenía Cadenas de oro por todos lados Y de repente está así en la tarima Y yo lo veo así El tipo A él le gusta tocar timbal también Y empezó a hacer un solo timbal Y empezó a quitarse las cadenas Los anillos Y yo que se le caiga uno Lo mentira Pero yo si veo ese poco de oro Y el pana de repente de la nada Ey, móntate Me invitó a soñar con el tipo ahí Más cagado que Pablo Gallinero Coño, imagínate Me monto en ese broma Y estaba soñando otro salsero también Erick Franceschi De Venezuela Ajá Y yo con 14 años ahí Imagínate Tuve esa experiencia Soñada con ese pana Pues fíjate Por lo menos tuviste Tuvieron La gracia, ¿verdad? De haber conocido Yo nunca conocía a Franky Pero vamos a cerrar este show Entonces con un tema Pero conoces su música Y cuando vives su música Lo vives a él Definitivo Hace poco hice un episodio Donde hice dos temas Dos, tres temas Hicimos de Franky Hice Puerto Rico Hice... Este no lo hice Porque le cogí miedo al bulto Como decimos acá Porque los tonos de Franky Están... Tú los puedes cantar Nosotros... Los tres Nos toca el huevo aro Y vamos ahí Vamos, vamos Vamos haciendo Vamos, bueno Señores Nos despedimos con este tema Que es otra cañona Para los muchachos Pero no es una cañona Porque ustedes se lo saben Este es un tema Que creo que todo el mundo Se lo sabe aquí Y en el mundo entero Nos despedimos Dándole las gracias nuevamente A todos por seguir apoyando Este proyecto De Sesión Antes de la Loma Gracias a ustedes muchachos Por estar aquí Los primeras Es una gran bendición Para mí Y para toda la gente Que sigue este programa Gracias hermano Que artistas como ustedes Estén con nosotros Y toquen este suelo Bendito de aquí en Atillo Aquí la Loma del Temeguindo Como me preguntaron ahorita ¿Cómo? ¿De a dónde? ¿De a dónde me dijo? La Loma, la Loma del Temeguindo ¿De a dónde te dijo? Me preguntó ahorita Bueno, ya lo decimos Nos despedimos Gracias muchachos Vamos a hacer este tema Con mucho gusto Los muchachos de los trombones allá Te va a quitar el zapato ahora Quítatelo, quítatelo Dale, suelta 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 a los fincaros Las medias están sudadas Aprovecha que hoy te bañaste Ahí está Tienes medias Medias rotas No Son nuevas Mira, la cerveza está ahí Encontida La cerveza está ahí Bueno Tenis afuera Marcamos Hice muchachos Mejor póntelo ya Tú eres la rueda Yo soy el camino Pasas encima de mí Quitando vueltas Tú rodarás Porque ese es tu destino Sin encontrar Nadie que te detenga Quise pararte Pero no ibas sin freno Y tus rodadas Me hicieron pedazo Pero no quieres Los caminos vuelos Y agarras todo lo que hay En tu paso J corrimiento La fe Mílilol Oh Ey, ey Ey, ey Que, què Se agarrou Yo que soñaba Yo que soñaba Gocer en tu vida El terminar de Cameron vueltas al mundo, te vi pasar como una ave perdida, de aquí pa allá, sin agarrar tu rumbo, ninguna rueda me había lastimado, y me pasaron de las más pesadas, pero contigo quedé desconjocado, porque no hiciste ninguna parada. Frankie, Frankie, Frankie en el cielo, yo que te tenía siempre a mi lado, solo un día menos pensado, tú te me fuiste de mi lado. Pero hoy, que barbaridad, y yo sin moverme en el mismo lugar, ninguna mujer a mi me había lastimado, pero contigo quedé destrozado. Pero hoy, que barbaridad, y yo sin moverme en el mismo lugar. Pero hoy, que barbaridad, y yo sin moverme en el mismo lugar. Y me arrollaste, y me pasaste por encima, pero me dejaste el alma partida, y yo te quiero mucho, pero ya no eres mi vida. Pero hoy, que barbaridad, y yo sin moverme en el mismo lugar. Pero hoy, que barbaridad, y yo sin moverme en el mismo lugar. Pero hoy, que barbaridad, y yo sin moverme en el mismo lugar. Y yo voy pa' tu casa, pa' ver si por la ventana te asoma, y como no lo hiciste, te estoy cantando y gritando desde la loma. Pero hoy, que barbaridad, y yo sin moverme en el mismo lugar. Y los muchachos cantaron, y cantan en todos destinos, pero gracias muchachos por estar en la loma esta noche a Cervantes y Florentinos. Pero hoy, que barbaridad, y yo sin moverme en el mismo lugar. Vamos a marcar un mambo. Eso, tiro. Se fue el mambo, el caso que bailamos. Ok, vámonos allá. Vamos a marcar un mambo. 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 ¡Mamá! 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 ¡Saleo un poquito! ¡Súperate uno! ¡Súperate uno! ¡Dira ahí! ¡Dira ahí! Compartiendo aquí la música. ¡Pero hay! 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 ¡Qué barbaridad! ¡Pero hay! ¡Pero hay! ¡Pero hay! ¡Y yo sin moverme del mismo lugar! ¡Mira! ¡Métele tú! ¡Métele tú! ¡Que ya de mi mente no se sale! ¡Por eso te digo mamita! ¡Te canto un falso rico y allá en el baño! ¡Pero hay! ¡Qué barbaridad! ¡Métele tú también! ¡Y yo sin moverme del mismo lugar! ¡Pero hay! ¡Pero hay! ¡Pero hay! ¡Pero hay! ¡Qué barbaridad! ¡Pero hay! ¡Qué barbaridad! ¡Y yo sin moverme del mismo lugar! ¡Pero hay! 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 Ay, qué bonito, gozamos, ¿viste? ¡Ay, ay! ¡Fanfarrio, fanfarrio! ¡Aplausos! Bendiciones. Desde La Loma. ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Mi respeto, hermano! Mira, lo vengan en un rec, hay que volver a seguir el show. Yo me voy, para lo más yo me voy. Gracias. Gracias a ustedes. Yo me voy, para lo más yo me voy. Yo me voy, para lo más yo me voy. Yo me voy, para lo más yo me voy. Yo me voy, para lo más yo me voy. Yo me voy, para lo más yo me voy. Yo me voy, para lo más yo me voy. Yo me voy, para lo más yo me voy. Para lo más yo me voy.